what's on chavales como estamos hoy bienvenidos bienvenidos ya no se ni hablar es muy tarde bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo un día en el que aprenderás algo nuevo vamos a mirar cuánto va este podense antes de entrar en guerra de pujas vale antes de entrar en una guerra de pujas vamos a ver por cuánto se mueve este podense 97 y sólo hay uno 101 a pues no pues no se compra ok te lo quedas tú te pueden ser probablemente lo voy a ser lo puede haber comprado y venderlo en recompensas pero eso no es lo que estamos haciendo ahora voy a hablar sobre mi tradeo no de qué estoy haciendo sino de cómo lo voy a cómo vamos a cambiar las cosas vídeo de hoy corto no quiero que sea de 20 minutos y no va a ser de 20 minutos 10 15 minutos rápido vamos por la cosa vamos a hablar de cómo se va a mover el mercado estos días cómo se movió a ver si estuve en lo cierto a las nuevas cartas que han salido hay en packs vamos a hablar de mucha gente me va a preguntar en los comentarios de cuándo vendo esto cuando vendo lo otro cuando ven cuando vendo a mi madre cuando la recompró porque la vendí en el pánico y la necesito para ver tus vídeos porque quiero que me quiero que me haga un sándwich yo no sé hacérmelo tú me entiendes ok tú me entiendes eso vamos a ello chavales vamos rápido con la cosa y sin nada que perder eso antes de nada vamos a hablar sobre las nuevas cartas que han salido a tengo donde las tengo aquí todo salió a bomba millán una cartaza vale estuvo en creo que fue 2.1 millón después bajo a 1.1 punto 2 con 1.3 y ha vuelto a subir tengo que entrar más en cosas como esa lo que pasa que siempre que pasa cosas como esa nunca tengo monedas vale no soy una persona que está líquido en 99 por ciento de las veces máximo tengo 200 monedas ahora actualmente tengo 400 acá vale ahora tengo muchas cartas vendiéndose tengo muchas cartas siempre creando otras monedas sabes tengo monedas creando otras monedas eso es muy difícil para mí a pillar cosas como esta en didi también rebotó una carta que también que es muy buena yo creo que en didi va a ser una carta muy querida vale creo que en didi va a pasar una carta muy querida porque creo que el leicester va a llegar lejos en la europa league así que creo que va a ser una carta que sí o sí se pondrán 89 mínimo vale yo creo que a 89 mínimo llega o vamos a ese 88 que para no pasando de la raya 88 vale dos upgrades más esta carta con dos upgrades más es muy tocha ok ya en sí creo que yo que es muy tocha pero bueno diabi que tiene dos de pinda mala pues inusable en mi opinión nada de otro mundo renato sánchez hablemos de renato a su carta if estuvo a 25 vale a 25 muy barata vale y salió salió este renato se sabía perfectamente a quien no había ni que hacer un flex no sabía que su carta iba a rebotar lo que la gente estaba esperando a que saliese su nueva carta para que rebotarse no sé por qué estaba en 1.2 millones pero lo más seguro que estaban esperando por si acaso no le revientan el rango de precio a este renato se lo ponen por ejemplo a 300k vale pero eso se sabía que iba a pasar pasos de 25 a 250 ahora está su carta if actualmente está en 240 ok 240 yo no me metería en la carta vale aunque te vaya a subir es muy arriesgado hay muchos muchos traders muchos vía pib en esa carta así que ten cuidado vamos a ver este bruno pérez por cuando está actualmente en el mercado porque no me fío de fútbol 20 anda mintiendo siempre dice que una carta está a tal precio y después pues no lo está a ver a cuánto está no no bruno bruno pérez hombre vamos en país bruno pérez a 100 142 solitariamente si está 140 a 140 a 140 138 a 138 y creo que ha visto alguien que ha pujado 140 139 para que veáis que la puja este año son insoportables vale este año porque mi tradeo es puro de pujas es muy muy insoportable pero así es la cosa hay que aguantarse otro 138 quitamos lo de encima ok subió mucho pero eso no toques la carta porque creo que hay monedas que hacen en otras cartas no hace falta que te vayas a por renato ok en que no toques a renato mucha gente me estaba preguntando por renato en mi directo renato va a subir más en plan chavales ya sabe que está inflado porque quiere meterse en una carta inflada vale hay cartas que no están infladas y van a subir ir a por esas cartas no vaya por una carta que ya está inflada sé que tiene mucho hype que tiene mucho esto mucho lo otro no me importa meterse en otra carta ya dije que esta carta será el mejor momento para comprarla será el domingo así que no voy a hablar de ellas ahora vamos a hablar de la recompensa ok ya viene la recompensa mucha gente me preguntará en los comentarios cuando comprar estas cartas creo que hay mejor momento para comprar estas cartas vale estas no estas cartas va a ser recompensas para flipear rápido porque creo que van a entrar en pánico y en recompensa se van a paquear pero no tanto y solo llevan un pack un día no es como estas cartas que ya llevan en pack más tiempo estas cartas llevan en pack solo un día y si un por ejemplo no sé a cuánto se establecerá bruno pérez mañana antes de la recompensa pero si ves que 10 minutos antes de la recompensa baja 10 15k más de su precio de cuando veáis el vídeo vale por ejemplo vamos a decir que mañana 5 horas antes de la recompensa siga 140 vale y 10 minutos antes de la recompensa se ponen 130 125 ya sabes que tienes que comprar 120 porque lo más seguro que rebote la gente va a querer comprar ok después ya si no vas a ir si no queréis entrar en ese tipo de tradeo así lo queréis es invertir en el momento también será el domingo vale igual que las otras cartas el mejor momento para todas las cartas será el domingo para invertir en ella tenía otra puja no me gusta este precio así que lo quito de encima tampoco me gusta este precio tampoco me gusta este precio tampoco me gusta para que veáis chavales estoy limpiando nueve minutos perfecto ah coño estoy clickeando todo menos lo que debo son ya las 4 de la mañana tengo sueño chavales ah que comprar para la recompensa que comprar para la recompensa porque sé que la gente me va a preguntar también en el vídeo ah las cartas de oro tened cuidado ok si tenéis huevo ok si pensáis que hoy no va a salir nada a la hora de contenido comprar cartas de oro vale que hay cartas de oro cualquier carta de oro de más de 100k no toques cartas de oro de menos de 100k mucha gente siempre me pregunta pero de embeleva subir no lo sé no las monitor hizo a través con ellas las últimas dos veces que te las de con cartas baratas salió mal así que no las vuelvo a tocar así que 100k para arriba compra lo que quiera y cómo hacerlo cómo hacerlo chavales mira la gráfica vale mira te pongo un ejemplo vale te voy a poner el ejemplo de Timowern vale actualmente en 172 ya sabemos que en recompensa es el punto más alto de la semana usualmente de las cartas como lo sé porque mira jueves y viernes vale jueves y viernes son los puntos más altos jueves y viernes son los puntos más altos jueves miércoles te das cuenta siempre es jueves el punto más alto de la de esta carta actualmente Werner Werner estaba a 172 miramos el lunes 170 subió a 178 subió a 178 subió a 178 176 so te das cuenta que son cartas que ya han subido pero actualmente esta por ejemplo está baja comprarlo a 170 que lo más seguro que se ha subido durante la semana a 178 mínimo te sube a 185 te ganan unas 5 6k por carta así como se flipearía vale a lo mejor te subas 190 a lo mejor te subas 200k a lo mejor te subas 250k no se sabe pero siempre cogelar punto bajo vale así como tú checarías una gráfica para saber si estás comprando a un punto bueno o a un punto malo hacelo con las cartas de 100k para arriba como he dicho antes si crees que no va a salir nada a la hora de contenido puedes comprar ya si tú crees que va a salir algo te puedes esperar pero después tienes el riesgo de que todo el mundo compre a la misma vez o sea a esa hora el mercado suele subir mucho porque estás comprando todo el mundo a la misma vez o sea recuerda eso cartas especiales hacer lo mismo chequear a cuánto subieron las semanas pasadas vale a ya pone un ejemplo que no yo digo que no toquéis vale así no la lío por aquí vale en plan ya todo el mundo va por una misma carta por ejemplo Mukiele subió a 2.86 2.88 y creo que subió hasta más subió a 2.95 pero si ya te das cuenta sube a 2.86 y 2.86 en las dos recompensas no si las dos recompensas subió a ese precio ahora está abajo no porque ahora te digo por qué pero si por ejemplo vale la carta no tuviese pánico y estar a 2.40 tú la mera de ese coño 2 2 veces seguía 2.86 lo mínimo lo mínimo me sube a 2.80 la compras a este precio y la vende a 2.80 recompensa así como tienes que chequear chavala así como tienes que chequear y más de lo mismo cartas especiales comprar cartas meta no me digas compro a Ansufati if no cartas meta chavales ustedes me entendéis vámonos a más de ello vamos a hablar sobre cuándo comprar tu equipo si vas a jugar Food Champions si eres una persona que no tradea compra el equipo ya pero si eres una persona que tradea que quieres tradear compra tu equipo el viernes durante el pánico el viernes lo más seguro es que no tenga el precio de ahora depende de qué carta quieres comprar vale quieres comprar una carta vale de menos de 100k una carta barata te puedes esperar vale porque lo más seguro es que siga bajando de precio pero si te vas a comprar una carta por ejemplo como un Jiménez o un cuadrado o una tú me entiendo cartas especiales por ejemplo van a subir de precio después de recompensa así que comprarla antes de tiempo así después no compras en un punto alto de la semana y vendes un domingo que es el punto bajo de la semana o un sábado que es punto bajo de la semana siempre intenta comprarlo en un punto bajo y venderlo en un punto alto o en un punto bajo pero así no pierda tantas monedas por ejemplo vamos a clicar a Reus imagínate que tú compras a Reus el AQ Reus no está tanto en packs así que su gráfica no me gusta para que se vea mejor quiero una gráfica que se vea mejor que se vea bien por ejemplo vamos a decir Ramos vale imagínate que compras a Ramos en recompensas vale lo estás comprando aquí imagínate que vende Ramos el domingo lo estás vendiendo aquí diferencia vale son 23k de diferencia más el tax que son 15k vale estás perdiendo 40 45 50k por una carta así que intenta nunca comprar en recompensa intenta comprar siempre antes o el viernes ok pero nunca compres los jueves que te ha tocado a Messi y lo quieres linkear con no que te ha tocado a Griezmann y lo quieres linkear con Messi pues no compra Messi en recompensa comprarlo después se listo o te esperas a la semana que viene jajaja al final del video va a ser largo la puta madre ah vamos a hablar de cómo se movió el mercado ayer ok vamos a ir rápido el mercado se movió más o menos como yo como yo decía ok iba a seguir subiendo durante la noche y si eso es lo que ha pasado vale eso es lo que ha pasado a seguir subiendo sobre la noche actualmente el mercado está un poco estable no está muy alto ni muy bajo creo que está en un punto perfecto así que si ves este video ah ya puedes ir a comprar si ves este video cuando sale tranquilamente puedes ir a comprar especiales ah porque es lo más seguro que suben de precio a no ser que mañana pues a EA Sports le de por sacar el SBC de icono bueno mañana no hoy le de por sacar el SBC de icono en babies y te reviente el mercado pero no creo ¿sale? los miércoles y los lunes suelen ser días que nunca salen nada o salen packs intransferibles y el mercado sube de precio así que que es lo que tienes que hacer cuando debas este video lo más seguro 99% que compres cartas ah y nada más de escalar chavales ah ah se me olvidó lo de Upamecano por qué por qué Upamecano vale vamos a poner a ah vamos a poner Futar vamos a ir a por mi colega el Futar no Fut105 Futar es el que tiene es el que tiene esto EA Sports ha sido muy muy graciosa ¿vale? y en los rojos tú podías ver qué jugadores va a haber en plan en el equipo de la semana muy de EA Sports o sea por ejemplo vamos a tener a Estalario ¿vale? vamos a tener a Llorente así que no no toques la carta Rootbreaker de Llorente no la toques si la carta por ejemplo fuese de banda es de otra cosa pero es carta central es un es una un Zene Forward ¿vale? un media punta con su carta Rootbreaker lo más seguro es que muera vale lo que muera Lozano ya sabemos que también sale Lozano ¿quién más sale? Tiago Silva ¿vale? para que veáis creo que ya está ¿no? y después tenemos a Itz que puso también quién va a salir aquí Itz Trading so esto es lo que puso esto es lo que él dice que va a salir ¿vale? esto no es confirmado pero más o menos Bruno Fernández Lozano tenemos a Messi supuestamente Messi y Segis Roberto así que no sé si va a salir los dos o no pero bueno dejémoslo ahí creo que es momento de que ya salga Messi ¿no? llevamos ya tiempo y Conate ¿vale? ¿qué pasa cuando sale Conate? Upamecano puede morir mucha gente dirá ¿pero te linkeas sin que te suba el precio? sí pero es que Upamecano está muy inflado eso es lo primero así que ten cuidado con eso está muy inflado lo segundo usualmente las inversiones del link va con un central a una persona de banda ¿vale? una persona que te linkea sí pero desde central a central hay que tener mucho cuidado porque va a haber mucha gente que venderá a su Upamecano que le ha costado 290k para comprar a este a Conate que a lo mejor te cuesta 50k ¿vale? si por ejemplo esta carta te cuesta 280k pues ya sí puedes linkearla pero si te cuesta muy barata Upamecano va a morir sin que ten cuidado con eso aparte creo que esta carta va a ser muy buena para tradear porque mucha gente que tendrá Upamecano lo sortará para comprar esta carta así que le echaré un ojo a esta carta creo que va a ser muy 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 buena para tradear así que nada solo que quería hablar de eso nada del otro mundo chavales como ya sabéis grabaré vídeo de recompensas así que si queréis que abra vuestros rojos en directo mañana estaré en directo bueno hoy estaré en directo siempre digo mañana porque para mí es mañana hoy estaré en directo a pasarse un rato ahí os diré cuando me podéis dejar vuestra cuenta cuando podemos hacer un share play en directo para abrir los packs ¿vale? y los subirás a youtube salen cosas buenas ¿vale? ya llevo dos días de grabar vídeos abriendo packs y no sale nada entonces no los subo a youtube porque no merece la pena pero sin nada chavales espero que te haya gustado el vídeo de hoy un vídeo un poco informativo espero que te haya gustado la parte que te he enseñado sobre la gráfica y eso creo que eso te va a ayudar mucho para buscar cartas si te ha gustado el vídeo deja tu like un comentario suscríbete a mi canal suscríbete a mi twitch no te suscribas a mi twitch sígueme en twitch sígueme en twitter y nos vemos en el siguiente vídeo chavales pisa